Camilo Cuervo Tú tienes algo que me lleva a la locura Esas fotitos que me mandan sexy sin censura Cuando te veo se me sube la temperatura Y yo estoy atrás de ella para una aventura Dime qué vas a hacer, baby Yo te quiero comer, pa' mí La noche está para ti, para mí Calentándote así Y tú a mí bailándome, provocándome y llorándote Hasta que se acabe la noche Hasta que salga el sol Y tú a mí bailándome, provocándome ¿Qué vamos a hacer? Hasta que se acabe la noche Yo te haré el amor Paso por ti, dime qué haremos Me manda un mensaje que le guste y me contesta No sé si será las veces que lo hacemos O tal vez será que me gusta atraviesar Esa boquita conmigo pa' siempre la quiero tener La noche está buena, te siento bien mía Pensando en tus ojos, mamita, toda la noche yo pasé Tú ya me conoces, no digo mentiras No, 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 no te demores Mamacita que aquí estoy Con ganas de escuchar tu voz No, no, no te demores Mamacita que aquí estoy Con ganas de hacerte el amor Y tú a mí bailándome, provocándome Yudándote Hasta que se acabe la noche Hasta que salga el sol Y tú a mí bailándome, provocándome ¿Qué vamos a hacer? Hasta que se acabe la noche Yo te haré el amor Quiero sentirte o prazer Y soficar con vos Darme besitos, mamacita, con usted Báilemos pegadito hasta el amanecer Vim pra acá, gusto y danza Vim pra acá, tú me gustas más Vim pra acá, te quiero perra Vim pra acá y no pares Y tú a mí bailándome, provocándome Yudándote Hasta que se acabe la noche Hasta que salga el sol Y tú a mí bailándome, provocándome ¿Qué vamos a hacer? Hasta que se acabe la noche Yo te haré el amor Baby, te lo dices Conmelo cuervo Niki pisango Niki pisango Dímelo, Pini Dímelo, Pini Sabe olvidar Vivo aquí bailándote Tú bailándome ¿Qué vamos a hacer, baby? No hay llamas TK Music HST Dejando huella, baby HST, baby Muah ¡Qué vamos a hacer, baby! Gracias por ver el video.